Bienvenidos chavales a un nuevo video que pasa chavales, estamos en Rainbow Six, como estáis viendo también he puesto ahí el pequeño cuadro Bueno el cuadro, se me va la cabeza macho, tengo el poster, vale esto no se lo que es, vale Vamos, voy a ir un poquito al grano, voy a coger un poquito lo que veo que mejor se me va a dar A ver, espino, esto no puedo más Y, vale, juego una partidita solo porque es un poco subnormal Y me he equivocado y estaba haciendo, estaba grabando en un apartado en el que no se me grababa Entonces por lo cual he quedado con un subnormal, he hablado ahí mis 10 minutillos A lo tonto, pero bueno, os quiero tener nada más una partidita, felicitaros las fiestas, feliz navidad a todos, de verdad Y ya, hoy es navidad, de verdad que hoy lo estoy haciendo todo deprisa y corriendo, pero yo creo que va a quedar bastante chulo Vale, yo tengo por lo menos una sensibilidad que me guste más o menos Vale, tenemos que asegurar, no se cago dando vueltas Bueno, fastidies Eh, no me fastidies que están haciendo daño entre ellos Vale, cuidado Voy para arriba, protejo un par de cosas Vale, esto es a cero, no se puede destruir así, por lo cual Voy a poner aquí Pongo una aquí, a lo grande Vale, tapado, perfecto Vale Solo tengo uno disponible, pero voy a refuerdar esto Ahí está, perfecto Vale, pero Vale, pero esto rabiamente Vale, solo tengo esta posible entrada Si me he caído un poco es para que lo oigáis un poquito también lo que dicen Lo que, no sé, es algo Que, que está bien oírlo La verdad que está bastante bien Bueno, a ver Vale, están por ahí, están ahí fijo Están ahí fijo Bueno, en la cama he metido A ver, vamos a saltar Vamos a ir con creíto Vale, están detrás mío, detrás mío, detrás mío Bueno, se lo tiene que asustar un poquito Vale, la verdad es que tampoco sé jugar mucho a este juego Ya lo estáis viendo Que me muevo con un pato mareado Vale, soy yo, soy yo, soy yo el último Vale, mierda, mierda, mierda Dios, que mal juego, tío Tengo que, tengo que mirarme más esto, tío A ver, opciones La sensibilidad, macho, es que no me gusta nada A ver, cómo, cómo, cómo jugué allí, tío Tengo que moverme algo más intermedio Bueno, me han dejado moverme ¿Y las opciones? Nos toca atacar, vale A ver si es un poquito más sencillo, la verdad Vale, y ahora vamos a las opciones que Opciones que me he quedado ahí un poquito 31, venga 31 Más o menos Y 31 Aplicamos los cambios A ver si es una sensibilidad que esté yo cómodo Por favor Uy No sé por qué no había confirmado yo Equipo, si lo había hecho, ¿no? Al principio Vale, vamos a ver Vale, eso me acostumo un poco a los Mapas Y supongo Que por ahí Están subiendo Será la puerta buena Aunque subir los tres juntos No sé yo si es lo más inteligente Que vamos a hacer en el mundo entero Vale, voy a seguir a este compañero La verdad Yo me voy a ir por aquí No, 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 no Vale, vale Tiene bastante pinta Que es por abajo, yo creo, ¿eh? Bueno, voy a seguir al compañero Ahí está Ahí está Ahí está Vale, perfecto Desconocida, pero yo tenía un blanco Que está ahí, efectivamente, marcado No sé si se iría quitando el marcador Supongo que sí Si no, sería una ventaja Ahí está, perfecto Bueno, ahí perfecto Eso de perfecto, perfecto O no, ¿eh? Pero bueno Vale, a ver si puedo entrar Vale, es que tengo una Vale Esto se me parece a mí una famas, tío Para ir con los compañeros para arriba Va a ser lo más inteligente, yo creo A ver A ver el rappel Ahí está, perfecto Y subimos Perfecto A ver si tenemos una entrada superior Vale Vale, cuidado, 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 cuidado Compañero Está sufriendo un poco ¡No, no, 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 no! Me he caído, tío Me cago en mi estampa, tío Me he caído Me he caído, tío Pero me he caído El contenedor de riesgo biológico Ha sido localizado Perdona, compañeros, macho Macho Qué mal lo he hecho ahí, tío Ah, vale Vamos, cae ahí ¿No, no? Me está diciendo Vale Voy a cambiar de postura ahora Vale Vale, perfecto No, 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 no No me vuelvo a caer Ni de broma Chava, es que ni de flying A ver Voy a hacer rappel Otra vez A ver, con cuidado Con cuidado Bájame un poquito Miramos con tranquilidad Joder, tío Me tiene hasta las naices esto Me han detectado, me han detectado Mira, hasta la mierda, chaval Me voy Abajo Y entro como las personas Ahí, ahí está Perfecto, entramos Perfecto, vamos Macho Me hacemos Subnormales Voy a ir un poquito al grano Porque es que si no Me van a pillar Ahí está No, me van a expulsar, tío Es que encima me expulsan Pero son gilipollas Yo flipo, tío Y me quieren expulsar Inútiles de mierda Qué inútiles Es que encima me Me han expulsado No Creo que no No A ver No os digo nada Me voy a callar Pero Ojo Que vosotros habéis muerto también Compañeros No se puede hablar aquí No se puede No se puede No hay Noob Paciencia Va, a ver si Aquí les queda un poco claro Madre mía, tío Es que La gente aquí tiene menos paciencia Es un noob Soy un noobcito Y a lo mejor me pongo el mando Porque A lo mejor se me va a dar mucho mejor Seguramente Vale, este es un objetivo, ¿no? Que tienen Por eso voy a intentar Esa para aquí No, esta no 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 Vale A ver si puedo poner algo Es que tengo el hambre de espinos, tío Que no sé cómo se usa Eh D No, no entiendo esto Exactamente No entiendo cómo puedo poner el hambre de espinos Quedan 10 segundos Pero aquí nadie ha metido Maltan 5 segundos Vale, voy a poner esto aquí Voy a hacer un agujero Voy a hacer un agujero Para tener ahí Eh En lugar de disparar Tengo una pequeña idea Pueden entrar por ahí al fondo Vale Vamos a mirar las cámaras, digo yo Puede ser una buena idea Vale Nada por aquí Nada por allá Me han reventado una cámara Vale Voy a quitar ya Si no es posible que me maten ¿Cuál? No jodas No se ha matado todavía a nadie, ¿no? Vale, cuidado Tiene pinta de por ahí van a venir, ¿no? Si nos han puesto un marcador Será por algo O es el marcador De dónde está la otra bomba Tío Es que yo La verdad es que Poquito a poquito Entiendo el juego, ¿eh? Vale, perfecto Voy a intentar Yo creo que alguien Ha votado que no Y por eso no me han expulsado Si no tenía más pinta Que me iban a expulsar, chaval Vale, esto Todo esto es Que han puesto mis compañeros No, tío No, me han matado No jodas Y le he dejado el 50% de vida, tío A ver, voy a cambiar las personas Prefiero ver a las personas, la verdad Le habrán matado, ¿no? En mi lugar Vale Yo he hecho una asistencia Una ayuda Así matos, tío Es que Ellos son mejores Ahí está Dale en la cabeza Dale en la cabeza Buena, compañeros Buena Buena Cuidado 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 Vale Está bien Me está usando esta parte La anterior, la verdad Que ha sido un poquillo malilla Mierda, tío Vale, uno va a escopeta Tío, escopeta es que nunca me gusta ¿Qué es eso? Rompe la cámara, tío Que la tienes ahí Tiene más pinta De que nos van a dar ¿Qué narices? Buah Se van a matar entre ellos Ya verás ¿Qué tiene que matar? ¿Qué hace el tío? Tiene dos copetazos y a la nada Ahí está, perfecto Muy buena Muy buena equipo La verdad, macho Es que soy el peor del equipo Sin duda alguna Ah, tío Cómo me joden, macho Pero por lo menos he dado una ayuda La verdad que La primera arma que me han dado Yo creo que es una mierda Me has tocado atacar Ronda 4 Y es que no entiendo Que sean rondas tan grandes Si solo hemos jugado 3 Ah, vale, claro Está la cuarta Nos van ganando Así que hay que hacer algo Granada de fragmentación Granada de aturidora Carga de emolición Botella de 1 Carga de emolición Esta, vale Y granada de aturidora Otra de fragmentación Prefiero a aturidora Confermos equipo Vale, yo creo que era Que faltaba yo el único Recluta, macho Es que encima Me tocan mucho las naides Tío Porque soy el nivel más bajo Y el que Peloro lo está haciendo Normal, digo yo Pero bueno, a ver Vamos a entrar Primero tenemos una entradita Por aquí cerquita Vale, aquí se ha marcado Invaden en la cerquita También para hacer esto Y como saltar es fácil Con el El contenedor de riesgo biológico Ha sido localizado No fastidies Yo también no he encontrado nada Me ha entrado aquí también Vale, la X, macho Vale, no me deja marcar ahora Vale, creo que Creo que los objetivos Ni se mueven, yo creo ¿Sabes? Me va a encontrar, me va a encontrar Me va a encontrar Me va a matar Vale, yo creo que he dejado Una cámara cerquita Por lo menos Y va a ser algo Algo bueno Algo positivo puede ser ¿Vale? No os voy a decir nada al respecto Porque yo soy más malo De las piedras Cuidado compañero No os peguéis De verdad, por favor No os peguéis Porque es que ya he visto Muchas veces estas cosas Vale No, 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 no Mira que lo sabía, tío Mira que lo sabía Vale, a ver si Como compañero me puede ayudar Le ha matado, ¿no? Al compañero de atrás Lo tiene Voy a morir Voy a morir Voy a morir Por tonto Un poquito Aunque me Desangro un poco antes Vale, por favor compañero Ahí está Perfecto, gracias compañero Gracias compañero Vale, como se queda Vale, con que hay uno ahí, ¿no? No, 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 no Tío, otra vez no Otra vez no, tío Macho Oh, macho Que asco me da Vamos a ver a la peña, tío Que va a ser mejor Que si estoy jugando de pena, tío Es que me Estoy metiendo con gente muy pro, tío Dios Que asco, macho A ver si gana mi equipo Un casual No sé Es que no va el juego fluido, creo No sé No me da la sensación Tengo que mirar Las configuraciones y tal Que no me cuadra, tío A ver si los queridos compañeros Pueden hacer algo Tres contra dos Cuidado Cuidado, compañero Cuidado, cuidado Be careful Vale, ya está Vale, eh Quedan más de los nuestros Tres contra uno No, dos contra uno Qué mal, tío Qué mal Ahí está muy buena, compañero Macho Muy buena Porque yo la verdad Es que he hecho Na y menos, ¿sabes? Vale, tío Tengo que hacerme con un mando O tengo que hacerme con algo Que controle mejor Ronda uno Es que ¿Cómo que ronda uno ahora? Ah, vale Va a irse empate Yo creo que ese es el que gane Ganó, ¿no? Vale, la verdad es que esta arma No me ha gustado Voy a quedarme con esta Eh, sí Bueno, todo igual Para qué decir nada Todo igual y ya está Bueno Tres segundos Dos, uno Comenzamos La prórroga No puedo fallar, Juan Carlos Tienes que acertar Tienes que hacerlo bien Es algo Básico, macho Vale Encima otra vez es Meternos, tío Que es que lo que más odio Me ha roto, tío Me ha reventado la cámara Pero bueno Por lo menos hemos detectado a uno Así Y sabiendo dónde está uno Yo creo que será más fácil Hacer todo Vale Por lo que parece Está en la planta de abajo En la bomba Donde tenemos que colocar el sedex Macho Vamos a buscar un compañero Que tenga algo mejor, ¿no? Vale Vale Vale, yo también puedo hacer búsquedas Ah, va, va Con su cámara Vale Vale Nada Nada Vale Vale Y el que he marcado yo Porque no lo veo ya, tío Es que Vale, cuidado, compañero Vale, ¿y cuál es el mapa? Porque es que al no tener minimapa Me han detectado ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Me acuerdo con las ventanas? Vale 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 Vale, me había parecido ver algo Lo siento, compañero Cuidado Vale Voy a cargar Vale Tengo que hacerlo bien esta ronda No se me Buah, aquí estoy en una Zona más bien Para que me maten, tío Vale Cuidado No, 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 no ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No tengo ni idea de qué ha sido eso Pero no me ha gustado nada y nada Vale, voy a irme, voy a irme Vale Es que no tengo ni idea de por dónde puedo entrar Con los mapas me los pagas con menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me puedo hacer gallo solo? Buah, no veo nada ¿Y le se me va a quedar esta visión? No jodas Vale, vale, vale Ya veo, ya veo, ya veo Ya veo, ya veo Vamos a continuar Fuera no jodas Fuera no, ¿no? El juego que está ahí arriba Han encontrado el contenedor de riesgo biológico Vayan a su posición Vale, ojito Vale, me está gustando, me está gustando esto Me está gustando que no estoy haciendo nada Continúen asegurando el contenedor Cuando la amenaza haya sido neutralizada Último miembro de los enemigos vivo Vale, perfecto 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 Y yo para hacerme la última baja Perfecto, macho Perfecto Es que me ha gustado, tío Dios Menos mal que les he sabido dar la vuelta bien Buah, menos mal, chaval Buah Por lo menos me he hecho una bajita No está mal, diréis Es una tontada No has hecho nada Pero bueno, por lo menos Yo me siento orgulloso De haber hecho eso Por lo menos Y que chicos Espero que os haya gustado la partidita Ha sido muy movidita Y la verdad es que no me ha gustado nada Era antes al final O algo así Ah, bueno Revancha no disponible Tranquilo que no quiero revancha Nivel 2 Uy, casi nivel 3 Pero bueno chicos Espero que os haya gustado de verdad Un like y se agradece Compartirlo igualmente Si os gustó todavía más Si os gusta este rejuego Ponlo en los comentarios Así os subiré más de este tipo Y bueno, nos vemos En la próxima Chao, chao 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 Gracias.